Buenos días desde la Escuela Antonio María Pérez de Real, les vengo a hablar sobre natalicio de Luis Bertran Prieto Figueroa. Nace en el estado Nueva Esparta el 14 de marzo de 1902, personaje de una intensa y amplia labor. En el pro de la mejora de la educación venezolana en el siglo XX, motivo por el cual se consideraba el maestro de los maestros, escribió libros de temas educativos y poesías. Y era también colaborador de importantes diarios venezolanos. Gracias, chao. Soy Neidy Dailin. Chao.